Las proteínas son nutrientes fundamentales porque ayudan a fabricar células, tejidos, hormonas, enzimas, neurotransmisores y catalizadores. Las proteínas no aportan mucha energía para utilización inmediata o de depósito. Las proteínas son fundamentales en la alimentación porque son las encargadas de la formación de todo tipo de tejidos. Hay que tener presente que aunque se lleve una vida tranquila y sin grandes esfuerzos físicos, hay tejidos que se van destruyendo y construyendo continuamente, es decir, se van renovando día a día. Como ejemplos, se puede utilizar la piel, todo tipo de mucosas, incluida la del aparato digestivo, los músculos y las células de la sangre. Si no hay un aporte adecuado de proteínas, la salud puede verse afectada de diferentes formas. Pérdida de masa muscular, piel más seca y quebradiza. Pérdida de pelo y uñas que se rompen. Sangrado de encías y debilitamiento de la dentadura. Riesgo de anemia. Defensas bajas siendo más propenso a infecciones. Incremento de patologías digestivas como gastritis o gastroenteritis. Pérdida de eficacia de los sentidos. Osteoporosis. Fallos del sistema hormonal y de producción de enzimas. Incremento del riesgo de fallo orgánico. Las proteínas se encuentran en alimentos tanto de origen animal como vegetal, en menor medida en estos. Carnes blancas y rojas. Entre las proteínas de alto valor biológico están las de la vaca, ternera y buey, cordero y cabrito, y la carne de cerdo. Estas carnes aportan proteínas buenas, pero también grasas saturadas o malas, para la salud. Para conseguir un aporte de proteínas sin grasa, hay que optar por carnes como el pollo, pavo, perdiz, codorniz, aves en general y conejo. Con un nivel intermedio de grasas saturadas estarían las carnes de caza, ciervo, corzo, venado, jabalí y también la carne de pato. Pescados. Los pescados azules y los de río proporcionan grasas insaturadas o buenas. Los blancos aportan proteína pero sin grasa. Mariscos y crustáceos. Calamar y pulpo ricos en proteínas sin grasa. Gamba, langostino, bogavante y langosta. En estos últimos la proteína se concentra en la cola y las grasas saturadas en la cabeza, por lo que es más saludable comer solo la cola. Huevos. La proteína está fundamentalmente en la clara, en la yema apenas ahí. Lácteos. Leche, queso, yogur, etc. Los lácteos enteros también tienen un gran contenido en grasa saturada. Para recibir el aporte de proteínas y no consumir la grasa, se recomienda tomarlos desnatados o reducidos en grasa y los quesos frescos en vez de curados. Legumbres. Fuente de proteínas vegetal que se encuentra en lentejas, garbanzos, alubias, guisantes y soja. No aportan grasa y sí fibra y almidón. Cereales. Maíz, arroz, trigo, avena, quinoa, centeno, etc. Frutos secos. Almendras, avellanas, nueces, anacardos, etc. Además proporcionan grasas insaturadas. Semillas. Chía, lino, cáñamo, amapola, sésamo, etc. El consumo recomendable de proteínas en las comidas debe estar entre el 30 y 40%. Pero hay que tratar de que la mayoría sean proteínas sin grasa saturada. Si lo que queremos es perder peso y grasa corporal, debemos elevar el consumo a un 50% de nuestra alimentación y reducir el aporte de grasas a un 20%. Por supuesto, también hay que tomar carbohidratos, muchos simples como verduras y frutas, y en menos proporción complejos como pan, pasta, arroz o patata. Estos son necesarios para tener la energía suficiente para que las proteínas se incorporen en el organismo y se fabriquen células, tejidos, hormonas, etc. Si estuvieran ausentes, no se utilizarían esas proteínas y se perderían por el riñón a través de la orina. En resumen, hay que recomendar tomar proteínas pero en proporción adecuada y nunca sola. De esta forma el cuerpo se mantendrá en perfecto funcionamiento.